Eh, 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 artístico, eh, eh, artístico music Eh, 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 ya no durmo, cuando durmo soño como el la Ya no como, no deseo de comer a el la Luego cuando llegó, cuando llegó Transformó, miña fita Me ensinó, me ensinó Amar de verdad, ah Tú me das teu love, love Yo te do me un real love, ah Felicidad está garantida o teu like Eh, my baby, my baby, my baby I love you, I love you, I love you Confía en mí, yo volte a casar My baby, my baby, my baby I love you, I love you, I love you Confía en mí, yo volte a casar Ya no veo nadie que me atrapalhe Mesmo que vengan en marcha Mi corazón está ocupado Y tú es la culpada Por me dejar así Amar así Tú me das tu amor Yo te doy un real love Felicidad está garantida O te lo haré My baby, my baby, my baby I love you, I love you, I love you Confía en mí o vos te casaré My baby, my baby, my baby I love you, I love you, I love you Confía en mí o vos te casaré Yo soy capaz De ficar tres días sin tomar baño Só pra manter tu cheiro no meu corpo Yo soy capaz De ficar tres días sin tomar baño Só pra manter tu cheiro no meu corpo I love you, baby, my baby Fais mi aquif de amor High Music High Music